La comuna de Marchihue se caracteriza por ser un territorio acogedor en el secano costero de la región de O'Higgins, compuesta por personas amables y que se enorgullecen de su tierra, que se caracteriza por su paisaje, clima y viento costero, lugar que sigue cultivando las tradiciones propias de nuestra patria, que le dan una identidad única porque mantiene grabadas las tradiciones en cada una de sus actividades, sus oficios y cultura. Este es el territorio llamado Marchihue. La presentación de la cuenta pública Gestión 2020 tiene como principal objetivo mostrar a la comunidad los logros alcanzados durante la gestión del año 2020, para mostrar cómo se materializan diferentes iniciativas con un año distinto debido a la pandemia por COVID-19. Se ha debido adaptar el servicio desde el municipio hacia la comunidad, poniendo énfasis en el autocuidado y las medidas tendientes a prevenir contagio de vecinos con el compromiso en las labores de quienes trabajan en la administración municipal, liderados por su alcalde, don Héctor Hernán Flores Peñalosa y su equipo de funcionarios municipales que se encuentran en constante trabajo por el bienestar de la comuna de Marchihue. Quiero saludar con mucho cariño a toda mi gente de nuestra comuna de Marchihue. Quiero, este año me ha correspondido un año más, de entregar la cuenta pública gestión en el año 2020, muy contento por los logros obtenidos, pero también agregar y decir que de otra manera el año 2020 fue muy complejo, situación difícil, todos sabemos por lo que estamos pasando, pero si bien es cierto igual se lograron muchos objetivos de los cuales estaban planteados. Quedaron cosas pendientes por razones netamente de recursos que se destinaron al tema de salud a nivel del gobierno central, pero si bien es cierto seguimos trabajando con las mismas ganas de siempre, con el mismo propósito, con el mismo objetivo, pensando en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Quiero también mencionar algunas cosas sumamente importantes que dentro de lo que pudimos lograr el año pasado, que era un proyecto mío personal, emblemático, mejorar la avenida Arturo Prat, cosa de un proyecto que fue aprobado el año pasado, en el cual hoy día ya este año se empieza, el año 2021 se empieza a ejecutar, obra que estaba dentro de los proyectos que tenía que, antes de dejar el cargo, también el proyecto consistorial de la Municipalidad de Marchigüe, que es un proyecto bastante emblemático. Quiero solamente agradecer todo el apoyo incondicional durante mis cuatro periodos que estuve como alcalde, decir que de una u otra manera Marchigüe siempre es mi pueblo amado, querido, en el cual voy a estar siempre presente en todo lo que ustedes requieran. En el ámbito de la infraestructura pública comunal, durante el año 2020, el municipio de Marchigüe ejecutó diversas obras con la finalidad de equipar y mejorar la infraestructura de los sectores de los sectores de la comuna, lo que es parte de la gestión realizada por la Secretaría Comunal de Planificación. Mejoramiento Espacio Público Villa Amanecer Marchigüe. Monto, 59.968.081 pesos. Proyecto que se encuentra en su fase final de ejecución para el mejoramiento de espacio público comunitario. Este se encontraba con equipamiento comunitario muy deteriorado, por lo tanto se postuló desde el municipio y el apoyo de Junta de Vecinos al mejoramiento integral de este. Con la integración de pavimento de baldosas para permitir el acceso universal, se incorpora iluminación con tecnología LED que permite el encuentro y mejora la seguridad de los vecinos de Villa Amanecer. Se incorpora mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de ejercicios que permiten el desarrollo de la vida de barrio de esta zona de Marchigüe. Construcción, área verde y sede comunitaria, Villa 2000. Monto, 96.688.064 pesos. En 2020 se desarrolló la ejecución el proyecto correspondiente a Villa 2000 en Marchigüe urbano. Este proyecto municipal consideró la construcción de infraestructura para sede comunitaria, las obras de acceso al edificio, obras de paisajismo exterior y el equipamiento para el funcionamiento de este recinto que será de gran aporte para la vida comunitaria de los vecinos de la Villa 2000. Construcción SSHH, Estadio Municipal, Marchigüe. Monto, 59.987.139 pesos. Este proyecto desarrollado desde el municipio considera el mejoramiento de infraestructura para la comunidad deportiva de Marchigüe, incorporando la construcción de servicios higiénicos para damas, varones y personas con discapacidad física. Además, considera la construcción de área de cocina y venta para atención de público. Esta iniciativa complementa la reposición de césped, recibido conforme este 2020, mejorándose considerablemente la infraestructura deportiva municipal de Marchigüe. Mejoramiento Espacio Público Población El Molino, Marchigüe. Monto, 95.425.675 pesos. Este proyecto terminó su etapa de ejecución en 2020, con el mejoramiento integral del Espacio Público Comunitario de Población El Molino, con la integración de pavimento de baldosas, para permitir el acceso universal, la pavimentación de zonas de estacionamiento y acceso peatonal. Se delimitó las zonas de paisajismo, se incorporó mobiliario urbano, juegos infantiles y máquinas de ejercicio que permiten el desarrollo de la vida de barrio de esta zona de Marchigüe. Finalmente, como todo nuevo espacio público, se realizó la instalación de iluminación, que favorece el encuentro y mejora de manera importante la seguridad de los vecinos de esta área. Mejoramiento Espacio Público, Villa La Dehesa, Marchigüe. Monto, 59.988.602 pesos. Proyecto que se encuentra en su fase final de ejecución para el mejoramiento de espacio público comunitario y deportivo. Este se encontraba con equipamiento deportivo y comunitario muy deteriorado, por lo tanto se postuló desde el municipio y el apoyo de vecinos al mejoramiento integral de este, con la integración de pavimento de baldosa para permitir el acceso universal, mejoramiento al cierre perimetral, reubicación de máquinas de ejercicios. Se incorpora iluminación con tecnología LED que permite el encuentro y mejora la seguridad de los vecinos de Villa La Dehesa. Se incorpora mobiliario urbano, juegos modulares que permiten el encuentro y permanencia de vecinos. Construcción Área Verde y Sede Comunitaria, Villa La Dehesa y Cierre Terreno Municipal, Marchigüe. En 2020 se desarrolló otro proyecto importante para Villa La Dehesa en Marchigüe Urbano. Este proyecto municipal, financiado por el Gobierno Regional de O'Higgins, consideró la construcción de infraestructura para sede comunitaria, las obras de acceso al edificio, obras de paisajismo exterior, cierre perimetral y el equipamiento para el funcionamiento de este recinto, que será de gran aporte para la vida comunitaria de los vecinos de Villa La Dehesa. Mejoramiento espacio público Laureano Cornejo, Marchigüe. Monto contratado para diseño, 73.655.711 pesos. Proyecto muy importante para el mejoramiento futuro del espacio público correspondiente a la calle Laureano Cornejo, ya que en esta vía convergen diversos servicios públicos como el hospital, oficina de INDAP, oficina de Vialidad, Escuela América y el internado municipal. Este se encuentra en su etapa de diseño, el que contará con proceso de participación ciudadana. Este diseño tiene por objetivo mejorar la accesibilidad universal con pavimento de baldosa microvibrada, iluminación peatonal, paisajismo con aprovechamiento de aguas lluvias, reposición de especies arbóreas, mobiliario urbano y mejoramiento de zonas de estacionamientos y acceso a los principales equipamientos comunales. Construcción Paraderos y Bahías, Locomoción Colectiva Sector Las Garzas, Marchigüe, Monto 96.389.537 pesos. Proyecto financiado por el Gobierno Regional de O'Higgins para ejecución, el que consolidó las paradas para el transporte público en el sector rural de Las Garzas, en el tramo de Ruta 90, consideró la construcción de dos paraderos y nueve bahías de estacionamiento con área de acceso, área de estacionamiento y área de salida para buses y taxibuses. Se consideró la construcción de veredas de hormigón, vallas peatonales y pavimentación en asfalto. Esta iniciativa va en directo beneficio de los habitantes de esta zona, ya que mejora la seguridad de los vecinos y quienes se trasladan permanentemente en Locomoción Colectiva. Reemplazo madrizes AP, puntos extremos APR, Las Garzas, Pailimo, Marchigüe. Monto 148.681.683 pesos. Proyecto financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que considera un refuerzo para el sistema de agua potable rural de Las Garzas, Pailimo, con el que se permitirá aumentar el caudal de agua potable a los vecinos de ambos sectores, con la instalación de redes de 110 milímetros y 75 milímetros en las zonas extremas del APR y obras anexas que permitirán una mejora en el suministro en las zonas altas de Las Garzas, Pailimo. Programa Pequeñas Localidades, Pailimo, Las Garzas, Marchigüe. Monto. 1.500 millones de pesos para el periodo de cuatro años del programa. El programa financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está dirigido a localidades de menos de 20 mil habitantes, que sean centros proveedores de servicios de educación, nivel básico, y de salud, servicio de atención permanente. Y tiene por objetivo contribuir mediante la ejecución e implementación de un plan de desarrollo de la localidad, a mejorar la calidad de vida de los habitantes y potenciar el desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional. En la comuna de Marchigüe, dicho programa se encuentra inserto y en funcionamiento desde el mes de noviembre de 2020, en las localidades de Pailimo, Las Garzas, orientado a generar un desarrollo y crecimiento local, a través de la participación ciudadana, gestionada a través de la conformación de una mesa de actores locales, relevantes para el sector. De importancia a indicar la gran inversión considerada para el desarrollo de Pailimo, Las Garzas, la que asciende la suma de 1.500 millones en obras que irán en beneficio de estos sectores. Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra desarrollando el plan de desarrollo de la localidad, generando una cartera de proyectos a implementar en Pailimo, Las Garzas, respecto a los resultados obtenidos tras la formulación de un proceso de profundización diagnóstica de la localidad. El programa se genera acá en la municipalidad de Marchigüe desde noviembre del año 2020, con un proceso de profundización diagnóstica, en el fondo para conocer cuáles eran las carencias, las necesidades y también las fortalezas que tenían Pailimo y Las Garzas, para poder, obviamente, posteriormente realizar un plan de desarrollo de la localidad a partir de este proceso de profundización diagnóstica, para, obviamente, generar una cartera de proyectos que vengan a beneficiar, en realidad, la calidad de vida de estos vecinos. Conservación e Infraestructura Escuela Nobeles de Chile Monto 241.764.000 pesos El mejoramiento de Escuela Nobeles de Chile se inserta en los proyectos de conservación de infraestructura pública de la Dirección de Educación Pública, el cual finalizó sus obras en febrero de 2020, y tuvo por objetivo mejorar las condiciones de infraestructura de Escuela Nobeles de Chile, que incluyó la pintura del establecimiento, mejoramiento de baños y camarines, reposición de pavimentos de patio central, que sin duda mejora su calidad para el uso de sus alumnos. Consideró la reposición de multicancha con pavimento de asfalto y pintura acrílica, además se consideró su equipamiento deportivo. Otro elemento importante del proyecto es el mejoramiento integral del área de pre-básica, con la reposición de cubierta, frontones, aleros y tapacanes, para mejorar el confort térmico de salas. Además se mejoró el patio de pre-básica, con pavimentos adecuados para el uso de los niños. Mejoramiento lechos filtrantes APR Halcones El Sauce Marchihue. Monto 26.799.395 pesos Se realizó la reposición de lechos filtrantes ubicados en el sector de Halcones, correspondiente al APR El Sauce, con el propósito de mejorar el sistema de filtrado del agua que se extrae para consumo de todos los habitantes del sector de Halcones, donde se efectuó el suministro y colocación de lechos filtrantes de acuerdo a los gramajes necesarios dentro del proceso. Esto de acuerdo a la necesidad de mejorar la calidad del agua para el consumo humano y así brindar el mejor servicio para los habitantes de nuestra comuna. Mejoramiento Espacio Público Villa San Julio. Monto 59.997.089 pesos El proyecto Mejoramiento Espacio Público Villa San Julio, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo durante el 2020 y próximo a iniciar obras, considerará el mejoramiento de pavimentos a través de baldosas de hormigón, con senderos para personas con discapacidad visual, donde además se consideran distintos tipos de mobiliario urbano. Áreas de paisajismo con bajo consumo hídrico. El proyecto considera un sistema de iluminación LED para el espacio público, siendo este muy eficiente y de bajo consumo eléctrico. Incluye juegos infantiles, con pavimentos de caucho y seguridad, considerando máquinas de ejercicios inclusivas, las cuales permitirán el uso de todos los habitantes del sector. Mejoramiento Veredas Calle Arturo Prat, Marchigüe. Monto para ejecución 909.929.000 pesos Esta iniciativa municipal, financiado por el Gobierno Regional para su ejecución a fines de 2020, se encuentra en proceso de licitación de obras para el año 2021. Esta iniciativa es emblemática para la zona urbana y comercial de Marchigüe, debido a que considera el mejoramiento de veredas de nuestra calle principal Arturo Prat, desde Avenida Los Molinos hasta la calle Casanova, que incorpora la reposición total de veredas en baldosas de hormigón, se garantiza el acceso universal en todo este tramo. Se incluye el paisajismo, mobiliario urbano y, lo más importante, iluminación peatonal, que generará un sector comercial y de servicios más segura para el desplazamiento de los vecinos de Marchigüe. Reposición Luminarias Sector Poniente Comuna de Marchigüe Monto 96.578.931 pesos El proyecto Reposición Luminarias Sector Poniente Comuna de Marchigüe, financiado por el Gobierno Regional de O'Higgins, se encuentra desarrollado en las localidades de Rinconada de Alcones, Mayermo, Pailimo y Las Garzas, contemplando el recambio de las luminarias existentes de sodio a unas de mayor calidad tipo LED, considerando además el recambio de ganchos y ficaciones para estas, esto con el motivo de blindar una mayor calidad y seguridad para los habitantes de los sectores rurales de la comuna. Área de Salud Municipal El área de Salud Municipal, durante el año 2020, tuvo un rol muy importante para los habitantes de la comuna, ya que permanentemente desarrolló operativos preventivos, tomas de muestra de PCR y actividades junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario para el cuidado en pandemia por COVID-19. Tuvimos algunas mejoras en la posta de Rinconada de Alcones, ya en lo que fue la creación de un vacunatorio y box de toma de muestra especializado, la construcción también de un box que venía a abarcar la brecha para atención clínica, principalmente lo que era el psicólogo y la parte kinésica. En respuesta a la pandemia que venimos cursando ya hace más de un año, nos vimos la obligación de adaptar nuestras atenciones, poniendo en ambas postas un box de filtro, un box que funcionaba como triage para atención respiratoria y para toma de PCR. Creamos dos unidades grandes, ya la primera es la unidad de atención domiciliaria, que era la encargada de realizar todas las atenciones en domicilio, entrega de medicamentos y alimentos a nuestros usuarios adultos mayores y a pacientes crónicos. Toda la modalidad se cambió a vía remota y a vía domiciliaria, los que eran los controles crónicos, infantil, seguimiento, todo esto era realizado en domicilio, tanto en los sectores de las dos postas más grandes, que era Pailimo y Rincones de Alcones, como también la estación de un médico rural que abarcaba el Departamento de Salud. Adquisición vehículo Station Wagon Creta 2020 Monto 10.283.600 pesos Vehículo destinado a movilizar a la unidad de atención primaria oftalmológica, la cual está compuesta por un tecnólogo médico con mención en oftalmología y un TENS de apoyo administrativo y clínico. La unidad, al ser la única unidad móvil de la región, presta servicios a seis comunas aledañas, además de poder llegar a todos los sectores de nuestra comuna. Mejoramiento de instalaciones de posta rinconada de halcones. Monto de ejecución. Cuatro millones de pesos. Construcción de box de vacunatorio y toma de exámenes. 12 metros cuadrados aproximadamente, para uso exclusivo de equipo técnico y enfermería, para la administración de vacunas y toma de muestra de laboratorio. Construcción de box de atención profesional. 12 metros cuadrados aproximadamente, para uso de quinesiólogos, atención traumatológica y rehabilitación cardiovascular y psicólogo para apoyo de atención en salud mental. Construcción de baño público, adosados a box, nuevos para uso de usuarios y público en general. Programa Tenencia Responsable de Mascotas. Durante el año 2020, esta administración municipal, a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis, tiene por misión promover, fomentar y colaborar con la protección y tenencia responsable de animales, velando así por la salud y el entorno de la comuna. Dentro de sus resultados durante el año 2020, se obtuvo la adjudicación de un proyecto financiado por Subdere, por un monto de 7 millones 500 mil pesos, lo que permitió la contratación de un médico veterinario, el cual dentro de sus funciones, contempla la atención primaria de salud a animales de compañía, así como también orientación y educación a la comunidad, respecto a la importancia de los cuidados alimenticios y sanitarios de los animales. Adquisición de vehículos municipales, retroexcavadora, monto, 80 millones 915 mil 32 pesos. La Ilustre Municipalidad, a través de la Compañía General de Electricidad, CGE, por motivo de compensación por los incendios ocurridos a fines del 2016 y comienzos del 2017, como medida complementaria al Plan de Reparación Ambiental, gestiona la adquisición de una retroexcavadora, la cual facilitará la limpieza y movimiento de tierra en sectores rurales y urbanos de la comuna. Dentro de las principales acciones de esta maquinaria, se encuentra el retiro de escombros, la mejora de caminos y accesos no pavimentados, la limpieza de canales y acequias, además la eliminación de micro basurales, esto con el fin de facilitar un servicio necesario para nuestros habitantes. Camión alza hombres, monto, 85 millones 13 mil 100 pesos. A través del mismo financiamiento, la Ilustre Municipalidad adquirió un camión equipado completamente para ejecutar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo en altura, siendo principalmente el mantenimiento de luminarias y cámaras de vigilancia. Esta adquisición permitirá realizar un trabajo seguro y eficiente en las faenas de electrificación correspondiente a los sectores rurales y urbanos. Además de estas iniciativas, se encuentran en proceso de licitación, obra en beneficio de la comunidad y se recibirá prontamente en dependencias municipales una tolva con capacidad de 14 metros cúbicos y un furgón para el traslado de pacientes, el que incorpora un sistema hidráulico para dos sillas de ruedas. Seguridad Pública En materia de seguridad pública, la oficina a cargo, desde el municipio, realizó la postulación y adjudicación con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para la adquisición de un vehículo para patrullaje preventivo en la comuna de Marchihue, con el propósito de mejorar la sensación de seguridad de los vecinos en las diferentes localidades, prestar apoyo a las comunidades y realizar un permanente monitoreo de posibles zonas vulnerables de actos ilícitos, permitiendo mejorar la seguridad de los habitantes de Marchihue. Aseo y Ornato de la Comuna de Marchihue La ilustre Municipalidad de Marchihue, junto a su actual administración, ha tenido como una de sus principales labores Velar por el aseo y ornato de las vías públicas, parques, plazas y en general de los bienes nacionales de uso público existentes en la comuna. Realizar el servicio de extracción de basura domiciliaria, donde además se procure la construcción, conservación y administración de las áreas verdes de Marchihue y sus sectores. Velando por la defensa del medio ambiente y cooperando logísticamente con las principales direcciones relacionadas en el tema. Esta labor se realiza gracias al trabajo constante de los funcionarios a cargo de la Dirección de Obras Municipales. El servicio de extracción de las vías públicas Quiero solamente agradecer, no tengo palabras para agradecer todo el apoyo incondicional durante mis cuatro periodos que estuve como alcalde, a toda la gente, sumo a toda la gente independientemente de que haya una diferencia política que es totalmente aceptable considero que de otra manera igual me apoyaron en todas mis gestiones. Muy contento, feliz de poder haber compartido con toda la gente de las organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, adultos mayores, adultos jóvenes, clubes deportivos, clubes de rodeo, todo en general. La verdad que también y un NFC muy especial a los funcionarios municipales, que de otra manera logramos cosas muy importantes. Yo creo que la unión hace la fuerza. Maravillado de todo lo que pudimos lograr. Actividades masivas, importantísimas que nunca se olvidarán. Eso está en mi retina y siempre va a estar en mi corazón por todo el apoyo brindado con nuestra gente y también el apoyo de la comunidad. Quiero manifestar mi agradecimiento de manera muy especial, tanto mío personal como de mi familia por el apoyo brindado hacia mi persona, a mi familia y también al alcalde Héctor Flores. La verdad que quiero sumarme a toda la gente, decir que de una u otra manera Marchigüe siempre es mi pueblo amado, querido, en el cual voy a estar siempre presente en todo lo que ustedes requieran. Así es que felicitaciones, gracias a todos y sigamos trabajando por un Marchigüe mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!